...y la afectividad, maestra, ¿necesito trabajar? Si no trabajo con visión y afecto, ¿cómo hago que el alumno aprenda a identificar los valores que se están poniendo en juego en tanto una relación? Imposible. Por eso, cuando yo trabajo valores, necesito ubicar operación mental que se pone en juego, necesito ubicar sentimientos, emociones, afectos que se ponen en juego y necesito que el alumno aprenda a hacer esto. Clic, ¿eh? Clic. Con este soporte, con esto que siente, ahora que le dé sentido. Y cuando le da sentido, le permite descubrirse. Que se descubra no significa que cambie. Ya son dos cosas diferentes, ¿eh? Mi trabajo como profesor es que él descubra lo que es cambiar, es su problema. Porque el cambio es una cuestión de voluntad y de libertad. Y el alumno puede darse cuenta que lo que está haciendo no está bien, sin embargo decide, no cambia. Ese es su progreso, su decisión. Y su decisión tiene las consecuencias que sean las necesarias, ¿verdad? Pero él lo sabe. La relación entonces, consciente y física, consigo mismo y con el mundo, es una relación comprensiva y transformadora. Comprensiva va hacia acá y transformadora va hacia allá. ¿Sí? Los dos movimientos son importantes, de fuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y cuando hay esa combinación, nos permite a nosotros vivir mejor en el mundo. Esta relación entonces, de comprensión y transformación, nos refiere a una personalidad creativa. Una creativa es aquella que está generando cosas diferentes. ¿A partir de qué? De que se da cuenta. Nuestro problema aquí es la conciencia. ¿Cómo hago que el alumno se dé cuenta de lo que es, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que vive, de lo que anhela, de lo que necesita? ¿Cómo hago para que se dé cuenta? Este trabajo, el de los valores y el afecto, es un trabajo específicamente de la conciencia. Que hoy le llaman, rimbombantemente, metacognición. Pero es la conciencia, es el dar de cuenta. Hay un filósofo, se llama Bernardo Lóderga, es un filósofo jesuita. Él trabaja el proceso del conocer. Y dice que en el proceso del conocer hay como tres grandes periodos de la conciencia. El conocimiento sensible, el que es de percepción y el que es de sentimiento, implica un tipo de conciencia. Pero el conocimiento racional implica otro tipo de conciencia que es más estructurado. Sin embargo, cuando yo descubro que esto que siento, que esto que pienso, me permite crecer y me permite traspasar lo que soy, entonces la conciencia es trascendente. Y yo supongo que la educación tendría que mirar hacia eso. ¿Cómo hago que el alumno trascienda? ¿Cómo hago que el alumno me trascienda a mí como profesor? Creo que sería lo máximo. Perdón, estoy tocando el dioril, estoy apasionando. Pero la educación es eso. Es que el alumno tiene que superar al maestro. No en conocimientos. El alumno tiene que superar al maestro en lo que es. ¿Por qué se lo permite construir mundos mejores? Claro, depende del maestrito que tenga. Si el maestro que tiene es bastante malo, pues bueno, ya que lo supere ya es una ventaja. Entonces, aquí lo que se pone en juego es la integridad de la persona. No puedo trabajar valores disociados de mente. No puedo trabajar valores disociados de cuerpo. No puedo trabajar valores disociados de carácter, temperamento y demás. Tengo que acotarlo todo. Desaprender para aprender. Este desaprender para aprender implica también el rescate del famoso currículum oculto. El currículum oculto, en general, es mente y afecto. ¿Qué es lo que está escondido? Se pone en juego, pero no se toma en cuenta. Y, didácticamente, no tomarlo en cuenta significa que no esté intencionado. Yo necesito intencionarlo. Al intencionarlo ya no es oculto. Ahora es manifiesto. Y cuando lo intenciono, esto me permite trabajar. Por lo tanto, el currículum oculto, necesito hacerlo, manifiesto. Esto me permite identificar que las capacidades y los valores son fines de la educación. Y que los contenidos y los métodos solo son medios. Medios que hacen que las capacidades y los valores se generen, se lleven a cabo. Me salto todo eso. Bien. ¿Cómo le hago, desde la didáctica, entonces, para trabajar esta integralidad? Ayer, decíamos que la integralidad en el esquemita del modelo T, ya nos está dando la posibilidad. En la conclusión, en relación con el afecto, en relación con los contenidos, en relación con los métodos. Con el caminito que establecimos ayer. Sí, adelante viene el cuadrante del modelo T, para que lo recordemos. Hasta ahí. Entonces, cuando yo voy a trabajar el cuadrante de la afectividad, tome en cuenta valores, actitudes, conductas. Y entiendo que las actitudes y las conductas se mueven en el afecto. Por lo tanto, el maestro, cuando diseña, necesita ubicar el valor que se va a poner en juego. De ese valor, necesita identificar las actitudes que se pueden poner en juego. Las posibles conductas que el alumno puede plantear o puede vivir. Y qué sentimientos y afectos son los que estarían en esas diversas. Si yo no lo intenciono, o por lo menos no me lo imagino, no sé cómo trabajar. Eso me permite a mi profesor estar al pendiente con la observación de lo que está sucediendo con los alumnos. ¿Por qué? Porque lo tengo pensado, lo tengo intencionado. Entonces, desde el modelo T, que ahorita vamos a ir a él. El modelo T baja del valor a la actitud y al comportamiento. Esa es la forma de diseñar. Pero el alumno es cómo lo trabaja. Fíjate, valor, actitud, comportamiento. Valor es el aprecio, es la opción que yo asumo frente a las cosas. Actitud es cómo me dispongo ante ellas. Y la conducta es cómo actúo en relación con ellas. El alumno, ¿qué hace en el aula? Actúa. ¿Sí? Él solo actúa, pero no se da cuenta de sus actitudes. Menos de los valores que se ponen en juego. El alumno, por lo tanto, va de lo concreto a lo abstracto. Pero yo, profesor, diseño de lo abstracto a lo concreto. ¿Y cómo evalúa? Porque si diseño de lo abstracto a lo concreto, y el alumno vive de lo concreto a lo abstracto, ¿cómo evalúa? De hacer a lo abstracto de lo que vive. De lo que vive. Es decir, la evaluación va de lo concreto a lo abstracto. Por eso, la evaluación se va a fijar primero en las conductas. En los sentimientos y las emociones que se ponen en juego. De ahí, tengo que subirlo y decirle, oye, ¿pero cómo fuiste cuando tal cosa? Y él me va a decir, bueno, es que no me gusta esto, por lo tanto fui así. Bueno, es que sí me gusta, es que me siento así, me siento así. Por eso reaccioné, la, 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 la explicación. Y mi oportunidad es decirle, bueno, y entonces, ¿cómo fuiste cuando tal cosa? Y eso, él mismo va a descubrir el valor. La evaluación no es aplicar instrumentos. Estamos tan casados con los instrumentos y con la organización en la pública, se habla ahora. No, la evaluación en el plano del afecto tiene que ser dialógica. Los instrumentos solo marcan indicadores. Pero el que yo identifique el indicador, no significa que me esté dando cuenta. Necesito platicarlo. Si no lo platico, no me puedo dar cuenta de las cosas. ¿Por qué? Porque no lo estoy. Y acuérdate que cuando las cosas no se expresan, no se saben. La única manera de saber lo que pienso es cuando lo digo. Por eso necesito provocar que lo digan. El método ideal de evaluación es el diálogo, en el caso del afecto. El diálogo es sumamente importante. ¿Quieres avanzar? Sí, por favor. Adelante. Quiero llegar al modelo, ¿qué? Es del español, ¿cómo se llama? ¿Mario? Es del español, el otro. ¿El autor que es? Ah, este, Martíniano Romano. El modelo que es en la primera vez. Esa. Aquí, esta tablita, utilizando el modelo T, lo que nos va a mostrar es cómo puedo trabajar un valor desde los distintos cuadrantes. Es decir, el valor desde lo cognitivo, el valor desde lo afectivo, el valor desde los métodos y el valor desde los contenidos. Y entonces, aquí el planteamiento es este. En el método, el valor se genera. Ayer decíamos que cuando nos relacionamos con el otro haciendo algo, ¿sí? Esto implica una serie de emociones y sentimientos. Ahí, el método está produciendo el valor. No como conciencia, sí como vivencia. Bien, si el método genera, por lo tanto, yo puedo intencionarlo. Es decir, el cuadrante afectivo me permite intencionar los valores, las actitudes y los comportamientos que se ponen en juego. Pero, ¿cómo sé que esto es lo que se pone en juego? Porque tengo el referente de la actividad. La actividad es muy importante. La actividad es la que genera el valor. La actividad es la que genera el afecto. La actividad es la que le da tono. Por lo tanto, lo bajo y lo intenciono. Aquí es el papel de planeación del profe. ¿Cuándo está intencionando el valor? Es decir, cuando descubre cuáles son las actitudes de ese valor y cuando descubre los comportamientos específicos de esa actitud que se pone en juego. Esto es el paso más importante en la planeación porque me permite mirar lo que va a suceder con el alumno. Pero, el que lo está provocando es esto, es el método. Yo necesito, vía el diálogo, reflexionar con el alumno sobre el valor. Pero no es una reflexión de opinión. Es una reflexión de fundamento. Por lo tanto, si me voy de este lado, aquí el contenido me da el fundamento. Porque si puedo cargar la definición del valor, puedo ubicar quién habla sobre ese valor, etc. Y esto me va a permitir, con fundamento, entender de una manera más profunda lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Pero, con la conciencia acá. Es decir, la operación mental de la conciencia hay que ponerla en juego. Y la conciencia se mueve por la crítica. Y la conciencia se mueve hacia la evaluación. Y la evaluación me tiene que llevar a la valoración. ¿Es lo mismo evaluar que valorar? No. La evaluación siempre es en función de criterios. La valoración es en función de aprecio. Yo lo que necesito, no es que el alumno con base en criterios se catalogue. Si necesito que el alumno aprenda a descubrirse quién es, eso le permite apreciarse. Entonces, el modelito me sirve para ello. Fíjate, el método activa el valor. Pero lo afectivo me permite dosificarlo. Y lo cognitivo me permite generar procesos de conciencia y crítica. Pero el contenido me permite dar el fundamento. Y de esta manera lo trabajo. ¿Cómo dialogando? Esta sería, de manera muy breve, la propuesta que yo tengo. ¿Ya nada más hay una revisita al final? Sí. Bueno, la cuestión de los valores debe abordarse, por lo tanto, desde la integralidad de la persona, desde la integralidad del alumno, y tiene que haber ese cambio de profesor a maestro. Que los profesores con tendencia humanista se centren en el alumno sus vivencias, en el sentido de relaciones de lo cognitivo, lo afectivo, su historia de vida y sus circunstancias, a través de la organización de vivencias, de acogida, que los inserten en los procesos grupales y de desarrollo de la subjetividad. Este concepto de vivencia de la subjetividad es muy importante. Es cómo te hago sentir y que te quiero. A ver, siéntense y vamos a pasar la lista. Uno, dos, tres, cuatro, nueve, 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 nueve. Ya, se acabó. O sea, ya no me sentí, ya no me sentí parte de ti. ¿Cómo le hago para que tú sientas que me importas? ¿Cómo le hago para que tú sientas que te amo? ¿Cómo le hago para que tú sientas que te acojo? Muy importante. Y el discurso es importante, y el cuerpo y la presencia es importante, y la mirada es importante. La vivencia de acogida tiene una relevancia en el aula, que tendríamos que estarla trabajando constantemente. Olvidamos nuestras crisis. Y tengo que acabar mi temario. ¡Ah! Estoy en contra de que tengo que acabar mi temario. Tengo que acabar la conferencia. Tengo que acabar. Que la actitud del profesor sea de desaprender para aprender como un estilo de vida académica. Constantemente tengo que estar desaprendiendo para estar aprendiendo. Constante, constantemente. Y que el desarrollo de los valores en el ámbito educativo, y específicamente en el aula, estén fundados en una concepción de la esencia y la existencia de estos valores. en una manera concreta de educar a los alumnos para ellos mismos. No para mí, para ellos. Pues yo les agradezco mucho su estarse aquí. ¡Aplausos! Afortunadamente el tiempo no se comió. No va a haber preguntas. Pero les doy mi correo y me pueden preguntar. Sí, sí, sí. ¿Por qué les digo rápido? Es D de David. D de Fragoso Franco. D de David. Fragoso, con esa. Franco. arroba.yahoo.com.mx Y ahí nos podemos conectar. Le agradecemos al doctor, la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlan, a través de la Unidad de Investigación Internacional, otorga la constancia. Gracias. Le agradecemos. Gracias. También para Iloisa Elizalde Castillo, le esperamos a un instante. le agradecemos al doctor, le agradecemos al doctor. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.